La palabra del reino La poesía no conoce fronteras Su reino es el de la palabra Hablamos, por lo tanto, del reino de las palabras Más que de las palabras del reino Un consejo abierto de poetas Que nos dicen en voz alta sus versos Repulgos de aire que se exhalan desde el corazón Y se ordenan desde la cabeza Poetas nacidos y criados en un territorio En el que la palabra escrita gobierna desde antiguo Ya sea como ley o como canto Ellos tienen ahora la voz Dispongámonos a escucharles Padres Aunque intuye un vacío Que solo con dolor podrá el tiempo llenar Estos últimos veranos vuestros Son en verdad Los más bellos años míos Porque aunque hay un final Que pueda amenazarlos Los va intensificando el verdadero amor Si Por maduros y temibles son los instantes más bellos de mi vida Porque al irse abriendo en mí el vacío de vuestra ausencia Definitivamente cierro cada duda Del ser y del no ser No hay dudas ya en el tiempo del amor Y quedaría yo por detener Esta luz de los últimos veranos Las auroras de oro en nuestras vegas Todo es verde y dorado en esta luz Así que Esperadme en el fuego o en la nieve de aquellos cielos fríos De aquellos cielos puros Sabed Ya no quedan espinos en los nidos de otros días Son tan solo las zarzas que rodean Los huertos y los prados de león Ya lo sé La palabra poética nos protege En la medida en que nos ilumina y da señales de lo que somos Nos protege Cuando teje con sus sílabas en la urdimbre del tiempo Nuestros anhelos Nuestra aspiración a la plenitud Nuestro dolor Nuestra desposesión Nuestra intemperie Nuestro desvalimiento Nos protege También como expresión heredera de los antiguos lenguajes sagrados La palabra poética nos protege Invocación o súplica Letanía o oración Melodía o susurro Elegía o himno La palabra poética es Cada vez la siento más así Casa de protección Uno de los pocos territorios En que podemos considerarnos a salvo Apacigua el dolor de la herida Funciona como gasa o como venda Nos protege Protección de las sílabas Protección de la palabra Que aspira a ser sagrada A ser lenguaje de fraternidad A ser lenguaje que pueda salvarnos En la noche del mundo En la noche del ser Baja allí a convocarlo Música de omisiones Y así lo encuentra Previsto Y al escuchar Azotado por el aire amarillento Que atraviesan las pepitas oscuras de la noche A su alcance Los seres de la sombra Han perdido peligro Manchas de decepción Unos alrededores desvelados Y no otra cosa se agrega a él Ni la extraña elaboración de las bendiciones Ni el escalofrío de las banderas Ni de las herramientas Ni llegan luces útiles de factoría Allí Donde separan los climas Y los precios Descuidan los nombres De la exactitud Allí Donde arde solo la sangre silenciosamente Como arden los labios Recién mordidos Invitando a encender un poco Un poco más El mundo Que miró Inventó a Tintín He sido un árbol Que crece hacia el origen El viejo roble erguido Sobre su propia sangre Porque solo es de ida el recorrido La soledad me viene siguiendo Desde lejos Entonces tú La arrancas con los dientes Tu asombro persistente Me rescata Tu latido uniforme De certeza Miro la playa inmóvil De mi nativa Ítaca Los viñedos benéficos Salpicando la tierra Miro mi casa azul En la colina Gota de agua salada Sobre el polvo Está muda Ya todos se han marchado Los años Han barrido el rastro De mi espada Menos tú Dulce Argos Hermano Semejante Pequeño compañero Menos tú Que me esperas Solo Para morir Igual que un semidios Que sabe que envejece Somos el mismo aliento En cuerpos simultáneos Los campos De mi alma Yacen bajo tu pelo Ladras Mi mismo idioma Hasta mi hambre Te compartes Porque te pertenece No me pidas Que olvide Tus dos ojos Del lago Dime una última vez Que existe la pureza Bueno pues empecé Con un fragmento Con algo así Que decía La mujer que no encontró El lugar donde espaciar Sus ansias Hizo juna Para el nacimiento Para los que deciden Un ántum Meterse dentro De sus tubos Y escapar Como si dibujaran Una señal luminosa En la atmósfera Como si dibujaran Cada cual que se ocupe De la creación De sus miembros Sus músculos O membranas Las venas O las arterias Cada cual que les dé forma Superficie Eres solo superficie No hay corrientes internas No hay algas marinas No hay Se nos escriben Pausa Piensa Palabras que sirvan Sonido Sisear Pronunciar Hacer giros Las palabras espiral Círculo Y elipse Y vuelta La incomprensible Esencia de las cosas Bueno Esto seguía Durante más líneas Entonces lo que hizo Si me ayuda Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!